Queridos amigos, los saluda Roberto Villaseñoro, hoy sábado 26 de noviembre del año 2016. Anoche, a las 11 y 24 de la noche, falleció Fidel Castro Cruz, el autor de la Revolución Cubana. Permaneció en el poder hasta su muerte, utilizando a su hermano Raúl como presidente, quien fue el que notificó la muerte del líder de la Revolución Cubana. Amigos, la pequeña Cuba, que así le dicen en Miami, estuvo de fiesta y de plácemes toda la noche. Era las 5 o 6 de la mañana y seguían de fiesta y gritaban, Fidel, hermano, llévate a tu hermano, alguna cosa así. Entonces, realmente vemos que en todas partes hay perversión, no respetamos la muerte de nadie. Y finalmente, pues esa revolución que quitó algunos privilegios, pues hizo que Cuba tuviera mucha cultura, mucha estabilidad económica. Obviamente los más ricos perdieron privilegios, se fueron a los Estados Unidos, y mal no les ha ido a los cubanos. Sin embargo, nosotros no vamos a ser los jueces, sino la historia. Obviamente Cuba, hoy por hoy, pues aunque pareciera que es un régimen socialista, pues vemos cómo se fueron dando condiciones para que ya estuvieran regularizadas las relaciones con los Estados Unidos. Ya hay un consulado, antes había una oficina de negocios, hay un consulado de los Estados Unidos en La Habana. Hay mucho por decir, sin embargo lo más importante es que haya justicia. No podemos imaginar cómo existe tanto dinero en el mundo, que yo podría casi afirmar por lo que conozco que debe haber mil trillones de dólares por cada, o de euros, es intrascendente si es de euros o es de dólares, por cada ser humano que existe en el mundo. Si somos 5 mil millones de seres humanos, y hay grupos económicos que tienen trillones, miles de trillones, otros tienen trillones de dólares y de euros, en fin. Créanme que es increíble que lo que haya es injusticia, pobreza, hambre e ignorancia en el mundo. Y hoy, acompañados de la violencia y de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Pues porque ahora algunos grupos quieren quitarle a otros lo que tienen, y los que lo tienen quieren cuidarse y hacen para ello todo tipo de atropelías y atropellos. Amigos, ojalá estas luchas ideológicas que se fraguaron a mitad del siglo XX y que siguen vivas a principios del siglo XXI, terminen dándole a cada quien lo que le corresponde, implementando sistemas de justicia, de bien, de amor, de gozo y de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de maceduble y templanza. Cosas contra las cuales no hay leyes que se puedan. Eso es establecer una relación personalísima con Dios. Yo los invito a que cada uno de ustedes resuelva, por lo que hace a su persona, esta circunstancia de carácter espiritual, y que tengan lo necesario para ser felices. Amigos, enhorabuena, que Dios los bendiga, y Dios bendiga a México, y Dios los bendiga a ustedes, para que hagan de su vida una vida feliz.